Buenas chicos, aquí estamos probando las zapatillas, las he comprado hoy nuevas, aquí no voy a ver como van, voy a hacer unas series y al acabar el entrenamiento os voy a imitar a unos cuantos corredores, llevo poco en el mundo del running pero más o menos los que conozco os voy a intentar imitar corriendo, espero que no os enfadéis, lo hago con buena fe y nada que sepáis que sois también unos grandes corredores. Vamos a imitar a Kiko Pérez, vamos a imitar a Kiko Pérez. Bueno, más o menos, bueno chicos, ahora voy a imitar a Mateo Pérez, ahí va. Es que creo que eso es un malo, es una máquina, tengo que decirlo, de los mejores runners que tiene alicante y piratleta y todo, una máquina. Bueno chicos, ahora voy a imitar a intentarlo a Abraham Pastor, ahí va. Espero que no os enfadéis, luego, es todo de broma, voy a intentar imitar a intentarlo José Caza. Pero bueno, es que este es más difícil, ahí voy. Es que me sale un poco mal este, un poquito más. Ahora, la próxima tiene el día, ahí va. Ahora chicos, la pista tiene que aumentar ahora el ritmo, porque me toca imitar a Andrés Miko. Así que, chaval, acelera el ritmo. Ahí tienes a Miko. Bueno chicos, esto ha sido todo. Podría imitar a todos, pero hasta el momento estos son ¡Escolamos!". ¡Ah, sí. Padre, ay, ay! ¡Ah, sí, ay! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Cuánto me ha salido? 2,58 ¿Cuánto me ha salido? 2,52 2,52 1,52 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